Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a un nuevo video de Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Esto es guerra. Jean-Pierre Díaz y combatientes se agarran boca a boca con el tribunal, ya que el tribunal quiso suspender a Facundo González y Mario Rivaren por llegar minutos tarde al programa. Pues los combatientes al querer dar su manifestación del por qué llegaron tarde, el tribunal se negaba a escucharlos. Ante esto Facundo González enfureció y le dijo al tribunal que llegaba tarde ya que estaba grabando capítulos de la academia. Ante esto Jean-Pierre Díaz enfureció y le contestó al tribunal. Veamos a continuación lo que sucedió en esto es guerra. Última vez a las 7 en punto, haya lo que haya, esté quien esté, vienen, dejan sus cosas y se vean. No interesa, lo han escuchado, ¿no? Ahora sí está claro, listo. Bueno, de ahora en adelante, de ahora en adelante es así. Van a corroborar que sí o sí, pero si lo están diciendo los chicos vamos a caer en su palabra. Bueno, buena pregunta, esa, bueno. ¿Y ustedes qué opinan? ¿No hay comunicación en los productores? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.